Bueno, mi nombre es Ana Cristina Restrepo y soy una de las dueñas de Mansato. Bueno, Mansato empezó por una necesidad propia, no encontraba el producto que necesitaba natural, de una forma natural y con las especificaciones que se requería para que pudiera ser efectivo para mi problema. Ahí es cuando contacté a mi socia y le dije, bueno, vamos a dejar todo, renunciamos al trabajo y vendamos vinagre de manzana. Ahí contactamos a una persona que nos hacía el vinagre de manzana con la madre bajo las especificaciones que nosotros la necesitábamos y ahí le compramos la primera caja y fue a la deriva. ¿Cómo empezamos a comercializar Mansato? Mansato empezó con una caja, fuimos a la tienda saludable donde comprábamos las cositas que nos gustaban y ahí empezamos a hablar con el vendedor, con el dueño de la marca, era el administrador del mercado y la caja se quedó en el mercado. La vendimos y ahí empezó Mansato después, empezó todo por redes sociales y uno que otro mercadito que íbamos tratábamos de meter el producto, era una cosa muy difícil, Véndelo para nosotros fue un ángel porque Véndelo primero nos permitía tener una tienda online y posicionar la marca con un buen posicionamiento de que ya tiene pues una plataforma que puedes hacer compras online, todo. Segundo, podíamos llegar a todas las partes de Colombia que eso era lo más importante y tercero, tenías todos los medios de pago y podías vender por redes sociales, simplemente pones el link en tu red social que más se venda y ahí puedes entrar a la tienda online y hacer tus pedidos, puedes montar productos al instante. Recomiendo a Véndelo a todos los emprendedores de Colombia que quieran crear su propio negocio y que no tengan la capacidad económica ni logística para empezar con todo el tema de la tienda online. Nosotras somos dos socias y Mansato la verdad ha crecido muchísimo sus ventas, vamos a cumplir dos años y esta plataforma nos ha dado todo la confianza, el poder de llegar a todos los rincones de Colombia, de tener todos los métodos de pago, de poder solucionarle la vida a muchas personas y lo más importante es llevarle salud a cada rincón de Colombia.